En el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea del Hospital Civil Aurelio Valdivieso se llevó a cabo la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre Voluntario 2015, en donde personal médico hizo la entrega de reconocimientos a las y los donadores altruistas, quienes por más de 12 años han contribuido con la aportación de sangre. Esta actividad lleva consigo una serie de objetivos en beneficio de la sociedad, entre los que destacan promover la donación de sangre voluntaria, concientizar la actividad de la donación con regularidad, así como una atención adecuada a los donantes. Ante esto, el coordinador del V Maratón Internacional de Donación de Sangre, Dr. Alan Salazar, corroboró que en México participan más de 60 centros de donación. Aclaró que no existen riesgos al momento de realizar esta actividad, no contagia enfermedades y no te hace ganar o perder peso. El objetivo principal es promover una cultura voluntaria y habitual de donación de sangre. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz ha encontrado en la donación voluntaria de sangre un vínculo para que las personas en diferentes países se sumen solidariamente, mejorando la calidad de vida de miles de pacientes, teniendo seguros y abastecidos los inventarios de sangre. Desde la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, creemos que la donación de este líquido tan vital para el ser humano no debe ser un acto minimizado ni esporádico, debe existir la conciencia de una cultura de donación en el individuo como una necesidad permanente. Por su parte, el encargado de la Secretaría de Salud, Héctor González Hernández, resaltó la importancia del evento, pues con el hecho de no donar sangre se pueden perder vidas. Aseveró que todos los días se llevan a cabo la transfusión de sangre a enfermos que padecen anemias crónicas, cáncer o personas accidentadas. Es como cuando compramos un seguro de vida, lo compramos queriendo nunca utilizarlo. Aquí vamos a donar sangre esperando nunca ir a necesitarla, pero la consecuencia es que si tenemos la sangre que necesitamos, salvamos vidas. Así de sencillo. Pero la consecuencia es gravísima. Si no tenemos sangre, se nos va una vida. Entonces, primero el agradecimiento a ustedes, porque ustedes lo tienen muy claro. La invitación a ustedes a que vayamos como portavoces al resto de la ciudadanía a sensibilizarla, a invitarla, a motivarla, a empujarla, a presionarla para que donemos más entre todos sangre. En otros temas, Héctor González señaló que uno de los trabajos al frente de dicha dependencia será establecer una relación cordial con el sindicato de la sección 35 y con ello restablecer los servicios médicos en el estado. Sin embargo, reconoció que sí hay rezagos dentro del sector salud. Ahorita yo estoy enfocado a dos tareas fundamentales que me encomendó el gobernador. ¿Cuáles son las tareas fundamentales? Es restablecer la relación cordial y de respeto con el sindicato. Y la segunda es que a la brevedad posible se restablezcan los servicios al 100% de salud. Y yo espero que en un par de días, cuando mucho, podamos hacerlo. Yo he dicho que realmente las demandas que tienen los que trabajamos en los servicios de salud de Oaxaca son muy justas, porque están pidiendo medicamentos, material de curación, buen instrumental, que en pocas palabras son las herramientas que requieren para poder atender bien a la ciudadanía y eso es muy justo. Y en eso estamos ahorita esforzándonos para que tengan lo mínimo necesario para hacer un buen trabajo. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.